Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Tunjuelito, al sur de Bogotá, exactamente en el Parque Rincón de Venecia, donde la comunidad se ha unido para formar un pesebre que ha sido elegido como uno de los mejores de la ciudad. La misión, por supuesto, era utilizar material reciclado y darle buen uso a los parques de este lugar. Dos pesebres se llevaron los aplausos en la convocatoria de nacimientos ecológicos. De las 20 localidades de Bogotá, 19 participaron en esta iniciativa que busca darle nueva vida a los parques que habían perdido la alegría y su propósito inicial. Los mejores fueron Tunjuelito y el Parque Verbenal en la localidad de Usaquén. Tunjuelito tiene representado el país entero, con chapoleras, ranas venenosas, la región pacífico, entre otras cosas. Nosotros usamos botella, usamos papel, usamos periódico, cartón, usamos madera, usamos mucho las palmas, mucho más que todo botella, botella, cartón y el papel periódico. Por otro lado, el Verbenal, también ganador, recreó a Belén a través de cartones, botellas plásticas, acerrín y huevos. La mano de obra y la dedicación de las comunidades es evidente y por eso se llevaron esta distinción. A cinco días de la Navidad, Papá Noel se prepara para recorrer el mundo entero y llevarle regalos a los niños. En su villa, en Finlandia, ya está casi todo listo. Robaniemi es la capital de Laponia, el pueblo en donde todo el año se vive la Navidad. Y es el hogar, además de Papá Noel, en este lugar ubicado en el Círculo Polar Ártico, ya está en cuenta regresiva para celebrar esta fecha. Miles de personas de todo el mundo se han dirigido a esta villa del norte de Finlandia para visitar a los elfos y al ocupado Santa, quien está recibiendo las cartas de todos aquellos que creen en la natividad. El pueblo de Santa es hoy día uno de los efectivos más importantes del turismo de este país nórdico. Aquí se realicen recorridos en Reno para conocer el bello paisaje blanco. En esta época del año, Santa recibe casi 30.000 cartas.